A la distancia, ¿qué tanto le sorprendió la salida de Viera del Junior? Que tenía contrato hasta diciembre y bueno, sale intempestivamente. ¿Y qué tanto comparte esa decisión? ¿Qué tan justa o qué tan injusta la considera allá a la distancia? Y si ha conversado con Sebastián sobre todo este particular. Bueno, yo te puedo hablar como de dos puntos de vista, ¿no? Como hincha que soy y como compañero que fui de él durante casi 10, 11 años. Como hincha te puedo decir que no lo esperaba. Sí se escuchaban los rumores, el tema que se va, pero creo que no era la forma ni la manera de hacerlo como se hizo, como hincha. Bueno, como compañero que lo conozco, sé lo que debe estar pasando, debe estar sintiendo, porque sé el sentido de pertenencia que Sebastián tiene por la institución, lo que hizo, tanto como jugador, como persona. Porque no crean que solamente Sebastián fue que puso y colgó medallas y colocó trofeos y estrellas en el escudo. Una persona que día a día buscaba la manera y la forma de que el club creciera como institución. Y creo que, para mi concepto, más allá de los títulos y los logros que pueda uno darle a un club, esas cosas también tienen un valor muy importante. Saber que dejaste una huella imborrable, tanto en lo deportivo como en lo personal, que la institución creciera. Y bueno, con el disco de Héctor Lavó, todo tiene su final, pero creo que la gente, tanto el juniorismo y los que tuvimos la oportunidad de compartir con él, no esperábamos que fuera así, pero bueno, son decisiones que uno tiene que respetar. Quizás que de pronto uno no las comparta, pero así es el fútbol, así es la vida. La vida continúa. Ahora, recién ahorita acabé de colgar con él, que estábamos hablando, riéndonos, porque hizo creo que por ahí un reportaje donde habló de mí y estábamos hablando, mamándonos gallo ahí. Y bueno, yo sé que él es una persona de muchos pergaminos, una persona muy inteligente y sé que, no sé si va a seguir jugando o no, pero es una persona que siempre va a estar ligada al club. Aquí en Barranquilla también se ha hablado de una eventual vuelta. Yo sé que todos los años chunga suena para volver. Es más, a principios de temporada le pregunté en la cancha del hipódromo 31 de diciembre, más bien le pregunté y dijo, no, las relaciones son buenas, los directivos tienen muy buenas relaciones conmigo. Pero en esta oportunidad se ha hablado de mucha fuerza precisamente porque se va Mario Sebastián Viera y chunga en condiciones normales históricamente, si se hubiese mantenido ahí en el equipo, debería ser el heredero al trono. Pero también se habla de Mosquera Marmolejo, o sea, está usted y está Mosquera Marmolejo y hay versiones que apuntan a que usted recibió o escuchó una oferta que no le satisfizo. En eso esperemos que pueda aportarnos también un poco de claridad, porque la prensa habla mucho y especula y eso en las redes sociales también pululan los comentarios. Respecto a lo que se ha comentado de mí, lo he dicho y ha sido muy claro, solamente se comunicaron con una persona preguntando por mis condiciones y cuándo terminaba mi contrato. Una llamada no significa que ya vas a ser contratado, eso es como el ejemplo que le puse a un amigo, el hecho de que yo te llame a ti no te estoy diciendo que te voy a invitar a mis fiestas, es mi decisión si te invito o no. Entonces simplemente llamaron y preguntaron y yo fui muy claro con la persona porque ese fue en el momento donde decidieron no colocarme más a jugar y ya después se cambió todo y le dije a la persona, mira, yo tengo mi cabeza puesta aquí, te agradezco mucho, pero déjame terminar de la mejor manera aquí en el club que hoy me debo y ya después cuando acabe todo decidiré qué rumbo voy a tomar. ¡Suscríbete!